hola dios les bendiga en esta ocasión les voy a enseñar a cómo tocar la alabanza que se titula un destello de tu gloria de jesús adrián romero les voy a enseñar paso a paso los acordes y el apagón que lleva esta alabanza la alabanza está originalmente en el acorde de la mayor esa es la nota raíz pero yo voy a utilizar un capo traste en el segundo traste para transportar las notas para aquellos que se les dificulta hacer acordes con cejilla voy a colocar el capo en el segundo traste para hacer acordes naturales y sólo vamos a hacer un acorde con cejilla que va a ser un si menor séptima equivalente a un do sostenido menor séptima bien utilizando el capo en el segundo traste vamos a hacer un sol nota raíz que equivale a un la mayor un re que equivale a un mi mayor un mi menor que equivale a un fa sostenido menor un do que equivale a un re mayor y el si menor séptima que equivale a un do sostenido menor séptima así que a continuación les voy a explicar el acompañamiento muy bien los acordes para la introducción van a ser los siguientes y el ritmo para toda la alabanza va a ser lo siguiente vamos a hacer un sol mayor equivalente a un la mayor recuerden que estamos transportados entonces hacemos un sol mayor y damos dos rasgueos hacia abajo luego que terminemos el segundo rasgueo vamos a apagar las cuerdas ya sea con la palma de la mano o con esta parte de acá con la parte que a ustedes se les haga más fácil entonces dos rasgueos luego que hagamos el apagón damos otro rasgueo hacia abajo luego esperamos un momentito y luego damos dos rasgueos más hacia abajo entonces sería así otra vez luego cambiamos a un re equivalente a un mi mayor el ritmo va a ser igual en todos los acordes entonces cambiamos a un re luego a un mi menor luego a un do mayor luego repetimos nuevamente y ahora en vez del re vamos a hacer un si menor siete si menor séptima luego el mi menor entonces toda la introducción sería de esta manera y ahora en vez del re y ahora en vez del re Y luego empieza lo que es la letra de la alabanza. Todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Y aquí hacen esto. Esta parte sería así. Aquí iría un La menor. Lo que tenga que pasar. Y luego un Re. Lo que tenga que esperar. Y aquí hacemos esto. Lo que tenga que esperar. Esto. Una vez más. Entonces. Lo que tenga que pasar. Lo que tenga que esperar. Luego un Do. Re. Por un momento en tu presencia. Y se repite todo el ritmo hasta llegar al coro. En el coro los acordes van a ser los siguientes. El ritmo va a ser el mismo. Pero va a cambiar un acorde. En vez de este Si va a ser este Si. Séptimo. Entonces el coro sería. Sería así. Tengo hambre de ti. De tu presencia. De tu fragancia. De tu poder. De tu poder. De tu poder. Hambre que duele. Que debilita. Que desespera. Por ti. Y luego repetimos todo nuevamente desde el inicio. Por un momento en tu presencia. Luego al final. Cuando termina la alabanza. Van a hacer este arreglo. Por ejemplo. Ya cuando va a terminar. Tengo hambre de ti. Hambre de ti. Van a hacer un Do. Y van a hacer esto. Le voy a explicar. Hacen el Do. Y tocan. Quinta cuerda. Hacia abajo. Hasta la segunda. Dos veces. Luego levantan. Dedo índice. Y dejan. Esta posición. Siempre de Do. Y dos veces. Nuevamente. Entonces sería así. Luego dedo índice. Segundo traste. Tercera cuerda. Y dos veces. Hacia abajo. Hasta la tercera cuerda. Y luego levantan. Dedo índice. Y tocan. De la quinta. Hasta la tercera cuerda. Y luego. Hacen el Sol mayor. Y terminan ahí. Entonces más lento. Entonces sería. Tengo hambre de ti. Hambre de ti. Señor. Y esto sería todo.